Dejame que te cuente El imenio Dejame que te diga La gloria Del ensueño Que evoca la memoria Del viejo puente El río y la lamera Dejame que te cuente El imenio Ahora que aún Perfuma de cuerdo Ahora que aún Se mece en un sueño El viejo puente El río y la lamera Asmines en el pelo Y dosas en la cara Airesa caminaba La flor de la canea De la amaba lisura Y en su paso dejaba Aromas de misura Que en el pecho llevaba Después de la alameda Después de la alameda Menudo piel la lleva Por la vereda Que se estremece Al ritmo de su cadera Al ritmo de su cadera Adviertas del sueño Del sueño que te tiene En el pecho en el pelo Y en el pecho de su cadera En el pecho de su cadera En el pecho de su cadera Y en la alameda Que dimos con pasar a su paso por la vera Y recuerda que Esmines en el pelo y rosas en la cara Ahí se caminaba la flor de la canela Era más valizura y así un paso dejaba Aromas de misura que en el pecho llevaba De ponte a la Alameda menudo bien la lleva Por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera Le cogía la risa de la brisa en el río Y al viento la lanzaba Era el buen día a la Alameda